El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de los motociclistas. Saludo, motero. Dos al pecho y uno arriba. Así es como reconozco el saludo de los televidentes que siempre quieran dirigirse conmigo, que los reconozca. No vayan a soltar los cachos de la moto ni el volante, por favor, porque hay algunos que sueltan para saludarme. No digan ¡Saludo, motero! Ya, ya, listo. De una. Conductores de buses, las abuelitas que van por la calle tan lindas. Los niños, todos. Las nenas y muchachos del colegio Boston. En la carrera 27 con calle... ¿Qué es esa? Calle de 51. Son fanáticas de Impacto. Les gusta ver Impacto el defensor de los motociclistas. Tenemos bastante información, por eso quiero que comencemos de una. En Barranca Bermeja, miren como toda una pandilla de viejas, de ratas, de viejas no, de ratas miserables porque las mujeres uno cree que es lo mejor y que porque mi mamá es una mujer yo a todas les tengo la misma confianza. No, miren. Las cámaras de seguridad muestran otra cosa, que las mujeres son muy ratas y que una abuelita comandaba la pandilla de ratas y era la que metía las cosas por debajo. En Barranca Bermeja. Las cámaras de seguridad quedó registrado el hurto. Mientras tanto, las dos mujeres cómplices están al otro lado del supermercado. Esconden las botellas con los demás productos mientras logran echarlas al bolso. La mujer sale del negocio mientras ella se queda y esconde en su ropa una caja de dulces. El video está circulando a través de las redes sociales para prevenir a otros comerciantes para que extremen la vigilancia de sus locales y no logren ser víctimas de esta banda delincuencial conformada al parecer por solo mujeres. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que aquí debería aplicar como se hace en China y en Irán? Claro, que le corten las manos, que le corten los dedos, dependiendo del tamaño del robo. Que le corten las manos, que le corten los deditos así como hacen en China, como hacen en Inán. Y si ya son ratas empernidos, la horca. Es lo mejor porque a veces como que la gente no aprende la cárcel viendo que las cárceles están llenas, que hay hacinamiento, que les toca dormir casi encima de otros y un baño para 40, 50 personas, que les toca hacer popó en bolsitas, que les toca hacer chichín botellas. No, qué tristeza y dormir casi uno encima de otros. Eso es terrible. ¿Por qué siguen delinquiendo? Hay que hacer las cosas bien, hay que buscar a Dios. Mire, Dios no le falla a las personas de buen corazón y a las personas que actuamos correcto. A veces nos pone pruebas muy difíciles, como es aguantar, como es soportar, como es sufrir. Pero jamás Dios en su misericordia, en su amor, abandona y siempre nos tiene una victoria más adelante, un premio para los que sabemos comportarnos bien a pesar de las dificultades, de las circunstancias. Otros que no saben esperar son los tipos de narcotraficantes, ¿no? En el sur de Bolívar traían un cargamento de yucas y de plátanos, pero dentro de las yucas de Simití traían coca. ¿Cómo fue que la policía capturó a estas jíbaros que traían toda esta cantidad de droga? Mediante la modalidad de encomienda en una chalupa que cubría la ruta San Pablo-Maganguev, fueron incautados dos kilogramos de coca. El estupefaciente iba camuflado en yucas y está avaluado en seis millones de pesos. En el municipio de San Pablo se logra la incautación de aproximadamente dos mil gramos de base de coca. La modalidad en que iba este alijo es en unos bultos de plátano y iba camuflada pretendiendo asemejar una yuca. Igualmente, unidades de policía capturaron a Oscar Mauricio Castellanos Escobar, alias Búcaro, cuando recibía 17 millones de pesos al parecer producto de una extorsión. Gracias a la oportuna denuncia de un ciudadano a quien el pasado 25 de mayo le llegó un sobre a su empresa, dicho sobre contenía una amenaza y una sincar. El ciudadano coloca esta sincar en un teléfono y efectivamente le hacen una llamada donde le exigen 17 millones de pesos para no atentar ni contra él, su familia o su establecimiento. El presunto extorsionista fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, en tanto en que el primer caso no hubo captura alguna. Bueno, pero de todas maneras siguieron cogiendo ratas. Bueno, la gente no aprende, la gente siguieron cogiendo extorsionistas, tipos que creen que se van a ganar pues el premio mayor si friegan a una persona, si extorsionan, si amedrentan a una persona que ha trabajado toda la vida cosechado un capital, bien por eso. Felicitaciones a la gente que no le tiene miedo. Si a usted le roban la moto, en Bucaramanga están robando muchas motos, no le tengan miedo a los ratas. ¿Qué es que yo soy y que no sé qué más? ¿Qué es que si usted le denuncia, si usted le ve a avisar a la policía, además de que pierde la moto puede perder la vida, sabemos dónde trabaja usted, sabemos dónde vive? Mentira, no le coman, los perros que ladran no muerden y además si usted es en manos de Dios nada le va a pasar. Quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de los nipotentes y si yo estoy cubierto por Dios, ¿quién? Nada, ¿cierto? Pilas con eso. Autofull La Isla, es un lavadero de carros que queda en la calle 56 con carrera 17B, ahí una cuadra más abajo de San Andresito La Isla, a la lado de la bomba queda Autofull, que quieren ser clientes de Impacto, saludos para Andrés Calderón, el administrador. Saludos para el ingeniero Leonardo Tolosa, de Domos y Aceros Tolosa, en San Gil. El ingeniero Leonardo Tolosa es una persona que vive agradecida con Dios, porque a través de Impacto ha logrado que su empresa sea reconocida, ha logrado muchos trabajos, por eso yo le digo a mi amigo Alfonso Arteaga, que tiene la constructora, a mi amigo Fabio, que también tiene la otra constructora, a mi amigo Geo Amaya, de Geo Amaya H y compañía, a los que han construido todo el Barro Blanco y el Villa de Girardot, Torre de Girardot, perdón, para que todos los trabajos de pasamanos, de domos, de mampostería, todos se los manden a hacer a Domos Tolosa, porque es un hombre bendecido por Dios, que nos bendice a todos. Además, si usted tiene en el patio de su casa, ahora con estas lluvias, tiene una casa bonita, pero tiene un patio que a usted le preocupa porque se le entra el agua, pero que usted quiere mantener la frescura y todo, un domo, un domo muy barato de Aceros Tolosa, donde lo pueden conseguir, aquí están nuestros anunciantes. Pero bueno, entonces vamos primero a mostrarles lo que ocurre, lo que ocurrió, mejor dicho, en Bucaramanga, con motivo del sepelio del policía, de las zonas fúnebres, del policía asesinado en el corregimiento de las Mercedes, cuando los terroristas de las FARC lanzaron un cilindrobomba que cayó en la subestación de policía, ametrallaron y también tiraron un cilindrobomba que destruyó varias casas y afectó el trabajo de toda una vida. El dueño de la casita quedó solamente con la ropita que tenía puesta nada más, porque esa noche no estaba durmiendo, había dado que la guerrilla había dicho que tenían que desocupar el pueblo y dejar solo los policías porque iban a acabar con los policías, pero así mataron a este policía. Con honores de la Policía Nacional, se vive en las zonas fúnebres de Cristian Díaz, el patrullero de 25 años que murió al ser sorprendido por un ataque con cilindros bomba de las FARC. Sus familiares aseguran que estaba orgulloso de su labor. Enamorado de la profesión, orgulloso de ser policía. Se graduó con honores en la escuela de la provincia de Vélez, ocupó el primer puesto, un hombre disciplinado, entregado a la institución, al servicio, a la patria. Su hermana pide a los grupos subversivos una paz real y tangible que no deje como víctimas a familiares de policías y soldados. La guerrilla, la parte de la selva no está pensando en paz. Ellos nacieron y crecieron con guerra. No están pensando que los policías que están a los alrededores quieren la misma paz. Su cuerpo es velado en la Sala 7 de la funeraria Las Colinas en Bucaramanga. Solo un evento reúne tanta emoción y adrenalina en un mismo lugar. CARAudio 2015, con la presentación de Tálmata y Twister, el rey, campeonato nacional de sonido sobre ruedas. Además, el show de las chicas CARAudio. Junio 6 al 8 en Sanferro. Boletas, tickets shop, domicilio 635-7000. Domos y Aceros Tolosa, una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación, reparación y mantenimiento de domos en policarbonato, fijos o corredizos, eléctricos o manuales, pasamanos en acero y vidrio de seguridad, portones americanos eléctricos, fachadas y puertas en vidrio de seguridad. La calidad, diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía. Domos y Aceros Tolosa. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos, está en todas las ciudades del área metropolitana. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo a Motero para Omaira Orduz, para Luis Chavarro, un gran amigo que está pendiente de impacto con su mensajería. Para el par dos sin límites, que Orlando y Yoseliana Lefebvre, que están en Bogotá. También saludo a Moteros venezolanos que vienen rodando hacia Bucaramanga. Saludo para Danilo Agüello Ardila. También para Darwin Mantilla, Arnold Garcés. Dazaes Tejo de Mesa Vedra, Luzadiela Rarrota Mesa. Torel y Saladía Velázquez, Isa Parra, en fin. Muchas personas que se han comunicado con nosotros y que merecen nuestro saludo. Hay un amigo en el barrio La Concordia que se especializa en lavar, arreglar y retapizar los cascos de las motos. Porque hay muchos que tienen el casco en perfectas condiciones, un casco bueno. Pero ese casco parece un criadero de piojos o un criadero de mugre y de malos olores. Allá se los arregla mi amigo Wilson de la Fiscalía. Arregla los cascos, les cambia el tapizado, los lava, los pone bien bonitos. Hay una carrera 17B5012, al lado del Parque de las Motos y la Concordia. Saludo también a Javier David, de Luces, que arregla las luces. También para allá saludamos a los amigos de Autofull La Isla. Andrés Calderón, el administrador de Autofull La Isla, que nos está sintonizando en este momento. Bueno, también tenemos otra serie... Carajo, se cayó este man de la moto. Otra serie de televidentes que están con nosotros sintonizándonos. Pero veamos qué fue lo que pasó en San Gil, donde los internos de la cárcel de San Gil se declararon en huelga de hambre ante el hacinamiento, la sobrepoblación que hay, el sobrecupo que hay en la cárcel, que no permite llevar una vida tranquila, a pesar de que están pagando una condena. Los internos actualmente tienen problemas como citas médicas para especialistas, procesos quirúrgicos, entre otros aspectos. Al igual el grado de hacinamiento ha aumentado en la cárcel, por eso piden el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Personería, la Procuraduría, la Secretaría de Salud, Sanidad, los medios de comunicación, entre otras autoridades, para evitar que se sigan ingresando internos a esta cárcel en San Gil. El caso que se presentó en Barranca, donde le interpusieron un desacato a mi general, donde tiene que deshacinar esa cárcel, entonces ha habido un despliegue también de internos de diferentes partes, dando cumplimiento a esos desacatos. Hay cárceles con capacidad de 200 internos, si hoy tienen 800, pues hay que mirar la manera, pues dando cumplimiento a esas órdenes, las cárceles que estén abiertas. En el caso de la Regional Oriente, solamente dos cárceles están abiertas, la de San Gil y la de Arauca. Entiende uno la situación que se viene presentando y esta cárcel está abierta, pues nos han llegado internos de diferentes partes y le hemos dado cumplimiento a esas mismas órdenes. Eso quiere decir que la crisis carcelaria y de hacinamiento que vive el país ya llegó a San Gil, por eso los internos se encienden la alerta para tomar medidas urgentes. Hoy, nuevamente, y lo hace todo el personal de internos, entonces se entiende que esta huelga es pacífica y es una huelga masiva. Es el sentimiento de todos los internos que lo hacen nuevamente para que los entes de control que hoy se encuentran en el penal puedan definir esa situación. El trámite y los resultados de la reunión serán objeto para que la Regional Oriente conozca la situación que viene presentando acá en el penal y a ver qué trámite se le puede dar para darle una respuesta de fondo a los internos que hoy nos están haciendo una huelga pacífica de hambre. Terrible, ¿no? El hacinamiento es verdad que por eso dejen de hacer las cosas mal, hombre. Pídale a Dios, órale al Señor que no lo deje caer en la tentación, que lo libre del mal, caer en la tentación de robar, que lo libre del mal, de hacérselo a otro y que otro se lo haga a usted, o usted mismo hacérselo. Porque cuando usted comete muchos errores, en esta vida todo se paga y además en la vida eterna también. Pídale, porque Dios es un Dios celoso. Saludo, motero, para Paola Jaimes, que nos está sintonizando. ¿Quién más nos está sintonizando? Nos sintoniza en este momento, a ver, ya voy a decirle a los televidentes, César Rodríguez, Danilo Romero, Edilson Leonardo Quitián Arciniegas, Luz Amparo García Porras. Nos sintoniza también el señor Esteban Cerquera, Edilson León, ya lo saludamos, ¿no? A Bernardo Jaramillo, a Javier Gruamotos, a Maicol Díaz Reyes, a Jorge Luis Pico García, John Jaime Pineda Zavala, Néstor Javier Moncada, de San Isidro Daniel, es importante. Muchas gracias. Saludo, motero, también para mi amigo Carlos Bueno, Carlitos Bueno, Carlos Guayos, en la carrera 20 con Calle Octava, para sus hijos, que tiene la mensajería, para la nena, que también tiene otra fábrica de sandalias. Pero mi amigo Carlitos Bueno y su esposa Marielita, que está en sintonía. Carlitos, mañana lo vamos a ir a visitar por allá, mañana tenemos una importante consulta que hacerle a mi amigo Carlitos Bueno. Dios bendiga a esta gran persona que le da trabajo también a muchas familias, a muchas personas, y que sobrevive a pesar de la crisis del calzado, de que a este alcalde poco le importa apoyar a los zapateros. Se aprovechó de los votos de ellos, pero en campaña política eso casi le sacaba los gases, como dijo Carlitos Bueno. Bueno, y también los del Partido Liberal que lo apoyaron y que no sé qué más, que había que votar por el pote, que había que votar por el candidato de no sé quién al Consejo, los liberales, y vean los liberales qué pasó, nos clavaron la valorización, mucha gente pagó de la gente y esa plata no se la van a devolver. Segundo, nos clavaron un impuesto predial altísimo. Tercero, nos están perjudicando con el pico y placa para la gente que de San Francisco, de la Quebrada Seca, si hay aquí, no tiene problemas de movilidad, sin embargo metieron pico y placa en todos los sectores. O sea, terrible, este alcalde legisló contra la gente. Y fuera de eso, en las calles y aquí usted ve edificios llenos de contrabando, de contrabando de zapato chino que llega, pero la gente no mira la calidad, que sea un buen zapato hecho en Santander, sino un zapato chino, que así le dure un mes, pero prefiere comprar un zapato de 10 mil pesos a un zapato de 60 o de 70 mil pesos que le va a durar dos años, en cambio el chino le dura una o dos posturas nomás. La gente a veces es bobita, compra lo más barato y lo barato le sale caro. Por eso hay que apoyar a mi amigo los zapateros como Carlos Bueno, como Papín, como Saúl Tolosa, como quien más, Germán Pinzón y su esposa Doña Luz Marina de Calzado Paraíso. También para mi amigo Calzado Destrois, Sergio Acuña y su esposa Doña Ori Remolina, que nos están sintonizando. Saludos, Motero. Seguimos. En Piedecuesta, el defensor del pueblo le pidió al alcalde que haga obras de mitigación, que prevenga también los accidentes que se puedan presentar con campañas hacia la gente para que no sea imprudente, para que como no vaya a ser como el policía o como ese que ayer presentamos aquí, que metió la camioneta al arroyo a pesar de que la gente le decía que no se metiera, que estaba lleno y que era un peligro. Y vea, le echan la culpa que dice que el puente no tenía barandas. Una batalla no tiene barandas. Una batalla es para que pase el agua libre por encima, eso no es un puente. Entonces, es que la gente es imprudente. Por eso el defensor del pueblo habló sobre este tema. El defensor del pueblo indagó sobre la situación que afronta el municipio de Piedecuesta tras la sorpresiva tormenta que ha dejado varios damnificados, dos muertos y dos desaparecidos. Un llamado al municipio de Piedecuesta para que se hagan más inversiones en pedagogía ciudadana, porque al parecer estos lamentables decesos hacen parte de una imprudencia ciudadana de derretar las aguas crecidas que normalmente se vienen creciendo. Igualmente, una conclusión importante es que se trató de una lluvia totalmente atípica. Tenemos información del IDEAM que esta lluvia del viernes supera el promedio anual de Piedecuesta, con lo que lamentablemente, al tratarse de un suceso inesperado, tomó por sorpresa a todos los organismos y a todas las autoridades. Ratificó que buscará una mayor inversión por parte del área metropolitana de Bucaramanga para evitar tragedias como estas. Faltan más inversiones públicas desde las autoridades ambientales, como son Área Metropolitana de Bucaramanga, quien viene trabajando en el esfuerzo de canalizar una de las quebradas que ha lamentablemente crecido y del Área Metropolitana de Bucaramanga. Igualmente, de la CMB también hace falta más inversiones en las quebradas Suratoque, en la Palmira, en el Caño Sorsano, en la quebrada La Villanueva, en el Río Lato, en Punta Palermo, que fue el punto exacto en donde se causó la tragedia, sobre la quebrada Suratoque, igualmente la batea. Hacen falta muchas más inversiones públicas en estos puntos mencionados. Al finalizar la sesión, el Comité Municipal de Gestión del Riesgo deberá presentar ante la Defensoría del Pueblo un balance de inversión y operaciones en materia de atención y prevención de desastres. Bueno, es que hay que ser previsivos también, no porque... No, es que este carro pasa, porque yo soy una reche, me le meto, que yo no tengo miedo, no. Dios se lo libra a uno el peligro, pero uno tampoco puede retar al peligro, no puede ser necio. Saludo motero para las personas que están en sintonía en Quirón, en el barrio La Meseta. Para Fabio Díaz, que nos acompañó una vez a una rodada, que hicimos una obra social a Mutisco. A Fabio, un placer saludarlo de nuevo. Me encanta, y me encantó haber visto a su vieja Jimenita, la hermosa Jimena, que nos encontramos hoy en Confenalco. Salud, bien, ahí una 34 con 26. Saludos para mi amigo Bugiroli, Bucaramanga, Luchito. Para José Luis Bermúdez y León, que pidió que lo agregue el Grupo de Impacto, el Defensor de los Motociclistas en el Facebook. A Ricardo Ramírez, Juan Pablo Sánchez Soledad, retirado de la Policía. También para María Celeste Velázquez, Héctor Sánchez Velázquez. Saludos para Rocío Sarmiento, Litia Beltrán, en Cartagena de Indias. También para Damaris Rey, Gloria Esperanza, Darazona, Javier Calaveras, Emerson Ruiz, Eulogio Muñoz Cornejo, el médico Lama, en Bogotá. Bueno, muchos televidentes tenemos a esta hora conectados con nosotros. Gracias al Dios Todopoderoso que nos da todo esto. Bendito sea el Señor. Saludo para, bueno, muchas personas, más adelante les voy a decir. Pero les voy a mostrar cómo en Girón, 80 voluntarios, dice que voluntarios, ¿no?, trabajan para fomentar el municipio turístico. El alcalde de Girón se ha quedado cortico porque no le garantiza seguridad a los ciudadanos de Girón. Los visitantes a veces se han robado por las pandillas de ratas y por inclusive muchos estafadores que llegan al parque a robar a los turistas. Pero están tratando de salvar del patrimonio unas poquitas personas nada más. Bajo el lema Cuido Mi Destino, un grupo de 80 voluntarios trabajará en la recuperación del parque principal de Girón, el cual es un espacio de gran valor histórico y turístico del municipio. Dándole la apertura a este programa y de verdad que es muy importante para Girón tener empresas que contribuyan con el desarrollo turístico del municipio, restaurando y contribuyendo con ese aporte que va a generar más valor al turismo aquí en el municipio. Cuido Mi Destino es un proyecto de turismo sostenible que busca tener un componente de recuperación de espacios públicos, digamos emblemáticos para el turismo de un municipio y adicionalmente tiene espacios educativos con jóvenes del municipio donde buscamos hacer conciencia sobre el uso de los recursos, inclusive temas de valores y crecimiento del municipio. En temas de turismo obviamente, en el tema de protección de turismo y de la actividad turística de cómo recuperamos espacios, por lo menos recuperación urbana, pero también hay un incentivo para los estudiantes para proteger su municipio y adicionalmente todas las actividades que se realizan en Girón, en este caso se hace con proveedores de Girón. Durante la actividad se harán labores de jardinería y limpieza general para crear sensibilización sobre turismo sostenible, trabajo en equipo y liderazgo. Me motiva esta región, Girón es muy bonita, yo soy de acá de Bucaramanga y la verdad creo que hace falta arreglar más los parques, hay que apoyar más esta naturaleza que hemos perdido, entonces eso me motiva a que crezca mi ciudad, que crezca Girón y que todo el mundo lo conozca. Durante los últimos tres años se han realizado tres intervenciones en el municipio de Girón, recuperando espacios con valor patrimonial y ambiental como lo son estos parques coloniales. Practicar, primera empresa habilitada en Colombia por el Ministerio de Transporte como centro de enseñanza automovilística nivel 3. Fue habilitada para formar instructores en las categorías A2, B1, B2, B3, C1, C2 y C3. Los alumnos son capacitados en mecánica básica. Aquí en Practicar le ofrecemos todo en un solo lugar, capacitación, examen y documentación. Practicar 632-7878. Ahora en Cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame, hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576, 618-3871. Carbón y leña Cañaveral. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque Esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludos moteros para Nelson Camacho. Nelson también Camacho, que nos está sintonizando de motogol. Para Moisés y para todos los muchachos allá. Vamos de pronto a tener aquí a AKT, gracias al doctor Enrique Vargas, de la ciudad de Medellín, director de la planta de AKT, en la ciudad de Medellín. Yo quiero tener esa moto, Turing Adventure. Qué verraquera, la AKT Adventure de los 50. Qué moto tan bonita. En un solo cilindro, pero vale la pena. Ah, Jimenita Díaz, ya la saludamos en Girón. También saludo para los amigos de Style 923, para Sergio y Eduard, diseñadores de esta importante empresa que se llama Style 923. Eso está trucha la nena. Bien, Ney, dice. Style 923 para que usted diseñe sus proyectos empresariales, decore las motos para que le queden así unas motos bellas, así como estas. No con cinticas, sino con una impresión que le hacen, dependiendo de la fotografía que le tomen a la moto. Por eso, saludo para mi amigo el Chiqui Ferrer Javier, que se van para Bogotá este fin de semana, en el Autódromo de Tocantinpá, para un importante festival motero, junto con mi amigo, su hermanito, había Chiqui y su máquina, se me olvidó el nombre del hermano de Chiqui. Y esta mañana lo saludé. ¡Richard! Saludo a usted, Richard, en la carrera 15, con calle 50. Saludo, motero, para el 50 y 51. También para el doctor Mesías León y el doctor Edinson León, odontólogo del Centro Odontológico Familia, en la carrera 17, ahí al lado del perpetuo socorro antes de entrar al túnel, donde me arreglaron y me hicieron el diseño de sonrisa espectacular. Gracias. Doctor Edinson León y su esposa favorita y su papá, don Mesías León. Bueno, ¿qué les iba a mostrar? Que los padres de familia de la Camacho Carreño están arrechos, como decimos los santandereanos, porque nombraron un rector que nadie lo quiere, en ninguna parte lo quiere. ¿Qué le pasa a ese señor? ¿Por qué no se ha dado a querer y por qué aquí los alumnos y los padres de familia lo están rechazando? La comunidad educativa rechaza rotundamente el nombramiento del señor Perdomo a nuestra institución. Así permanecen desde ayer los padres de familia de los estudiantes del colegio Camacho Carreño, en Bucaramanga, en rechazo a la posesión del nuevo rector. Que la Secretaría de Educación sea consciente y que cumpla la última reunión que tuvimos en la Secretaría de Educación, donde ella nos dice que nos va a enviar una rectora y que al señor Perdomo lo iba a enviar a otra institución, donde no le dañaran el sueldo. Vamos a permanecer hasta que ganemos esta lucha por nuestros hijos y por nuestra educación. En la institución educativa hay anormalidad académica por parte de los estudiantes. Los niños ahorita están en clase, pero cuando llega el señor Perdomo a nuestra institución, ellos se salen de las aulas de la clase. Según los padres de familia, la Secretaría de Educación y las autoridades vienen realizando una persecución a estudiantes y docentes. El día de ayer estuvieron viniendo, una policía ingresó al colegio armada, tomó fotografías de menores de edad, sin autorización de nosotros los papás, porque yo pienso que para tomarle fotografías a un menor de edad deben tener la autorización de un padre de familia. Y estuvieron tomando fotografías, estuvieron tomando videos de los niños en su protesta pacífica, porque todo el momento ha sido protesta pacífica y les rompieron los carteles. Amenazaron a los estudiantes, amenazaron a nosotros como padres de familia, que si lleguemos con la protesta nos iban a judicializar. Igualmente lo están haciendo, están coaccionando a los profesores de que no se metan en la protesta porque les van a ser disciplinarios. Ante las amenazas, los padres de familia decidieron colocar denuncias, porque según ellos hay abuso de autoridad. Lastimosamente la Secretaría de Educación ha venido haciéndonos reuniones, dilatando el proceso para que nosotros no pusiéramos denuncias, donde nos decía que nos iba a cambiar el rector, donde nos decía que nos iba a traer otra persona, y nosotros lastimosamente le creímos, por eso nosotros no habíamos puesto denuncias. El día de ayer nos asesoramos con una persona y ya sabemos delante de qué entes tenemos que ir a denunciar todo esto que está sucediendo y el día de hoy lo vamos a hacer. ¡Suscríbete al señor Jesús Ernesto Petrobo en nuestra institución! ¡Juega, juega, juega! Oiga, no hay nadie más necio que el alcalde de Bucaramanga y que la misma Secretaria de Educación de Bucaramanga, por Dios. No es posible que ni los alumnos, ni los maestros, ni los padres de familia permiten que un rector de estos se posesione porque tiene su cosa, no sé qué sería que se encargue Dios de juzgar a esa persona, pero ¿por qué lo mantienen? Están dañando la normalidad académica de la Escuela Camacho Carreño de Bucaramanga. Eso no se puede permitir y además de que entren policías armados, antimotines allá a la institución, dentro de la institución, es un alma mater, es un colegio, es un centro educativo, no pueden, y menos, violar la ley del menor. Deben grabar también videos y quién fue el que lo mandó para que hagan una investigación. Porque si hay un comandante de policía involucrado en eso, también deben sancionarlo. Y a los policías también. Porque la ley de infancia y adolescencia, no solamente hay que promulgarla, sino hay que defenderla también. Y me encanta que esos padres de familia hagan eso. Saludo a Motero, me dice Arnold Garcés. José, mi amigo, tengo una duda. El día que tengo que renovar el técnico mecánico, tengo pico y placa. O sea, no puedo sacar la moto ese día. Entonces, me multarían automáticamente. Y si me arriesgo a llevarla a hacer la revisión y caigo en un retén, entonces me multan por infringir el pico y placa. Y sí, qué vaina, ¿no? Estoy destinado por obra y gracia de Ratael, así los literalmente estoy leyendo, y en puntos suspensivos digo, Rafael Núñez, a ser sancionado sea como sea. Sí, papá. Lamentablemente, las motos que estén matriculadas en Bucaramanga le van a poner una sanción automática, no más. Rafael Horacio Núñez no puede multar a las motos de Florida Blanca ni las que están matriculadas en Piedecuesta. O sea, que es lo que está buscando, empobrecer más al tránsito de Bucaramanga, pero enriquecerse a costillas de los infractores, de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora todo mundo va a desvincular los carros y las motos de la dirección de tránsito de Bucaramanga. Y ojalá mi amigo Manuel José Hernández, director de tránsito de Florida, diga, vénganse para acá, no cobro matrícula de alcalde de Florida Blanca, vamos a hacer la campaña, yo le paso gratis a la cuña, para que no cobren matrícula en Florida Blanca y todos se vayan para allá, pero que no vayan a perjudicar como quiere perjudicar Rafael Horacio Núñez, que a partir del primero de julio, dice que va a ser sanción a los que no tengan la revisión técnico-mecánica de manera inmediata, automática, sanción. ¿Ah? ¿Qué tal eso, por Dios? Y usted ya viene unos cartelitos, no espere hasta el primero de julio para hacer la revisión técnico-mecánica, dirección de tránsito de Bucaramanga, centro de revisión de agnóstico automotriz. Dice, ¿usted qué va a ir a hacer revisión allá? Ni tonto que fuera a los que le roban la plata. ¿Usted irá a regalárselas? No, no, así tampoco es. No, grave. Saludo, motero. También saludo, motero, para mi amigo Javier El Chiqui Ferrer y Richard Ferrer, que nos sintonizan. Gracias. Bueno, aquí hay otro mensaje de otro televidente que está bastante preocupado. Ah, para Yulio Ortiz, una nena de Casa Roca, que en solo uñas, de doña Brenda y José, en la calle 37, entre carreras 30 y... No, con carrera 33, prácticamente. Saludos. Bien. ¿A quién más tenemos que saludar? A otro televidente que está sintonizándonos, que es quién. Ay, bendito Dios. Arnold Garcés. Bueno, ya lo saludamos. A Yulio Ortiz también. Bueno, son muchos. Seguimos en impacto. Mire usted, en Barranca Bermeja, los niños, ¿dónde está eso? Los niños disfrutan o disfrutaron con el circo del ejército, que además de llevar acciones de guerra, también quiere que los niños aprendan a querer a su ejército entre risas y mamá de regaños, los payasos de los soldados que prestan servicio, pero que tienen habilidades o don de Dios que les dio para las artes histriónicas. Risas y sonrisas invadían la carpa del circo, en donde soldados del ejército muestran su talento. A obra en el barrio Las Granjas, sus habitantes disfrutan del circo de ejército, con el cual el batallón de artillería Nueva Granada lleva un mensaje de paz y cariño desde su acción integral. La misión de nosotros es de recrear, divertir a toda la comunidad civil o el personal civil que asiste, demostrándole que nosotros siendo fuerza pública no solamente estamos entrenados para la guerra, también estamos de pronto en la capacidad de divertir, animar, instruir y de pronto llevar un mensaje de alegría y de paz al pueblo. Con buen humor, soldados del ejército llevan este mensaje. Un espectáculo circense que gratis, divierte y entretiene a quienes llegan hasta esta carpa a recibir su dosis de buena energía y al encontrar talento de jóvenes que desde su labor de soldados muestran generosamente una cara amable de la institución a la ciudad. Están totalmente invitados, totalmente invitados todo el personal civil, adultos, menores, a partir de las seis de la tarde. El horario, la fecha es aproximadamente ocho días, dependiendo de órdenes de nuestro batallón Nueva Granada. Próximamente la carpa del circo del ejército se instalará en otro punto de Barranca Bermeja, en donde continuará transmitiendo alegría y paz. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blast. Chipi Chape, Santanderiana de Cascos, amplios espacios para su comodidad, cinco almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Blast. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa Santanderiana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la Iglesia, la Consolata del Mutis. Disfruta el 2015 sobre ruedas. En Motos y Motos. Compra tu Discovery 125. En Motos y Motos. Accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Motos y Motos. Está en todas las ciudades del área metropolitana. Hay un amigo que aprecio mucho. Se llama Jorge Navas. Pero Jorge Navas el bueno. No el otro maluco, sino Jorge Navas el bien. El que fue gerente de una clínica estética, de una clínica en Bucaramanga muy prestigiosa. Saludo Motero, mi hermano. Uy, carajo, le pedí el micrófono. Me regaña, Neis, por culpa suya. Sí, doctor Navas. Saludo Motero. También saludo Motero para los amigos agentes de tránsito de Bucaramanga que tienen que cumplir las órdenes de Rafael Horacio. En formación les dijo que diariamente cada agente de tránsito tiene que sacar seis comparendos por chaleco. ¿Qué tal eso, no? Abusa el director de tránsito. ¿Qué se está buscando? Como dijo un amigo, un amigo no como le han dicho por ahí que se está buscando una muerte pendeja, lo leí en el Facebook. No. Pagar mal por mal tampoco. A Rafael Horacio le toca orar por ese señor para que deje la necesidad. Para que piense que él, a pesar de que su papá es un hombre trabajador, no vino de una cuna rica, sino de una cuna pobre que le tocó a su papá trabajar duro para darle la profesión o darle la carrera de abogado. A Rafael Horacio porque Rafael Horacio era una persona buena gente pero ahora se volvió una persona que quiere mandar más que el alcalde y es como un tirano. Quiere mandar por encima de los directores de tránsito del área metropolitana. Doctor Jorge Ortiz, perdón, Jorge Humberto Prada, no le vaya a comer cuento. Doctor José Hernández, director de tránsito de Florida Blanca, tampoco. Señor director de tránsito de Girón, Clinford, tampoco. Ustedes son autónomos, usted no tiene por qué dejarse mangonear de Rafael Horacio. Él quiere darse al que conoce, al chachi, al que puede joder a todo el mundo. Y como hay periodistas idiotas, como uno de una emisora muy famosa de cadena que le escuché hoy, que eso es enamorado de Rafael Horacio Núñez. Falta que lo coja a besitos y uno no sabe, no puede que detrás del micrófono, como uno no está viendo la radio, puede que lo coja a besitos también porque le lambia a Rafael Horacio cosa terrible. No, 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 no. Y no le da participación a los oyentes, sino lo que diga Rafael Horacio y lo que diga él. Y dice que transmite información de los oyentes, o sea, pura lambonería barata. Lástima, es una emisora de cadena y usted ya sabe de quién estoy hablando. Terrible. Pero no puede ser así. Dios quiera que Rafael Horacio deje la necesidad y piense que hay un Dios en el cielo, que todo lo ve, que juzga y que como dicen los abuelitas, las abuelitas, Dios no castiga ni con palo ni con rejo, sino en el mismo pellejo. De nada. Saludos para mi amigo David y su señora esposa de Instituto Radioelectrónico Marconi. En la calle, ¿esa es la calle 19, mi amigo? O 18, bueno, con carreras 27 y 28, para que usted haga los cursos de celulares también allí y cursos de electrónica. Saludos para Irene, una de las instructoras o profesoras. También saludo para mi amigo Pachito Garnica, Pacho Garrica, y sus hijitas. Para Silvia, que también está en Sintonía en este momento. Saludos para Alfonso Prieto García, rector de la Universidad Cooperativa de Colombia. Para el señor Ferley Sierra, profesor de las unidades tecnológicas. Saludos para el abogado también de OTV, se me olvidó, que está en Sintonía y mi amigo Rafael Caricatura Valdivieso. Mañana vamos a hablar con Lucho, un importante dirigente del partido Maíz, Movimiento de Acción Social Indígena, Indígena Social, bueno, algo así. Está en Sintonía en este momento. Muchas gracias para él y también para los líderes comunales que siguen las orientaciones de ese gran amigo. Bueno, miremos cómo hay riesgos cuando usted conduce la moto a alta velocidad. Esta mañana un degenerado venía en una DT por la autopista. Cuando vio que había un retén de tránsito en la autopista, sacó la DT así de una y venía otro muchacho en una Bivis y lo arrastró, terrible, Dios mío. Qué accidente por un animal de esos. Yo, si a mí me llegan a ser, si me tumban de la moto como este chengo herido, pero voy y le meto la mano para que aprenda a ser degenerado o imprudente y que ojalá lo hayan sancionado bien. Pero, ¿por qué ocurren esas cosas? Por los excesos de velocidad. Por eso, usted debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar que en accidentes de tránsito se sigan presentando porque usted abusa de la velocidad en sitios que no son permitidos para correr. ¡Gracias por ver el video! ¡AHA! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Y ¿sabes lo que? Cuando lo desesperado ocurre, nos llegamos a la segunda besta. Así que a la base de tus habilidades, cruzan a Spokes. Todos los clubes de motos de Bucarabanga también lo invitan para que usted no sea imprudente y además le mermia la velocidad. Seguimos en impacto del defensor de los motociclistas. En Girón hay prevención de riesgos. Hay una importante actividad que organizan para que no se vayan a cometer ningún tipo de imprudencias a raíz de las crecientes del río frío. ¿Cuáles son las recomendaciones? Un importante proyecto de mitigación para mejorar las condiciones por la hora invernal en la ribera del río frío, se realizará en el municipio de Girón con aportes de la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres y del municipio. Esto fue una gestión que realizó nuestro alcalde, en el cual el municipio cofinancia dos mil millones de pesos y siete mil quinientos millones de pesos por la Unidad de Riesgo Nacional. Ya el acta de inicio de la obra se firmó la semana pasada. Hablamos con el coordinador de proyectos especiales de la alcaldía de Girón, quien nos explicó los avances que tendrá esta obra y los barrios que se beneficiarán. Los barrios beneficiados, como apreciamos aquí en el plano, va a ser el sector desde Brisas del Campo y Almenares de San Juan Tramo 1, de 360 metros lineales, los cuales se van a componer de una estructura en muros tipo gavión, forradas en concreto, tipología de dos a siete metros, que son las que se van a manejar sobre ese sector. Este tramo 1 en Palma, con un tramo 2 de 100 metros lineales, que fue entregado al municipio en diciembre del año pasado. El tramo 2, que inicia desde Cámbulos, va también por el sector Cámbulos, Ciudadela Villamil, Guayacanes, Galicia y Villalinda. Este tramo tiene 454 metros lineales, también estructura en tipo gavión, obra para mitigar todo este sector que fueron varios que sufrieron por la ola invernal. Serán aproximadamente 800 metros de protección con muros estilo gavión y tendrá un costo de 9.500 millones de pesos para tratar de mitigar la época invernal, teniendo en cuenta que este río recibe el aporte de las aguas que provienen de Piedecuesta. Solo un evento reúne tanta emoción y adrenalina en un mismo lugar. CarAudio 2015, con la presentación de Tálmata y Twister, El Rey, Campeonato Nacional de Sonido Sobre Ruedas. Además, el show de las chicas CarAudio. Junio 6 al 8 en Senfer, boletas, ticket shop, domicilio 635-7000. En Motos y Motos, accede a tu crédito fácilmente. Aprobación inmediata. Compre la Agility 125 o 150 en Motos y Motos. Motos y Motos. Está en todas las ciudades del área metropolitana. Practicar. Primera empresa habilitada en Colombia por el Ministerio de Transporte como Centro de Enseñanza Automovilística nivel 3. Fue habilitada para formar instructores en las categorías A2, B1, B2, B3, C1, C2 y C3. Los alumnos son capacitados en mecánica básica. Aquí en Practicar le ofrecemos todo en un solo lugar. Capacitación, examen y documentación. Practicar. 632-7878 Ya saben que este fin de semana hay evento motero en Bucaramanga. En Senfer, usted puede ir a Senfer. Mire, en Senfer es importantísimo que usted disfrute de la exhibición de motos, de las chicas caraudios, de los conciertos musicales, de las competencias de motocross, las carreras de Stun, las pruebas de equilibrio, todo lo que tenga que ver con evento motero este fin de semana en Senfer. Hay tremendo parche, como dicen mis amigos. Y mi amigo Javier el Chiqui Ferrer está invitando a todos los que se las dan de que corren como locas en las ciudades que son unos arrechos y se matan y causan accidentes y friegan a otros a que vayan al autódromo de Tocanticipá. Este fin de semana se van para el autódromo a correr a ver si es que tienen verdaderas estas niñas. Porque muchos se las dan de arrechos aquí, pero en una pista son re malos, son re cejos, a ver si puede correr. Es para cualquier tipo de moto, toda clase de moto, cualquier cilindraje. Está el 923 todos los sábados en la tarde. Los está invitando también para que hagan la rodada con ellos a los diferentes sectores en prudencia, con total tranquilidad. Saludos para el General Nelson Ramírez, Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Para mi amigo, el subcomandante, el Coronel Raúl Pico, el Coronel Rojas. Y bueno, todos los amigos de la Policía en Cúcuta. Para Lady Lorena Bernón, Directora de Mercadeo de Leche, la mejor que vamos a tenerlo aquí como anunciante de impacto. Para mi amigo Víctor Hugo Baraguera, que está en Inglaterra, en un evento de motos custom y alto cilindraje en Inglaterra. Estaba con mi amigo Héctor, de Telebucaramanga, con sus respectivas esposas, mandaron una foto espectacular, y es que me pidieron que la traiga la franela, porque me van a traer una franela de allá. También saludo motero, ¿para quién? Ah, saludo motero para David Peláez, Jessy Moncada, y todos los que han pedido unirse al grupo de impacto, el defensor de los motociclistas, Damari Rey, quien comentó el video que pusimos sobre la muerte del patrullero de la policía, Cristian Díaz, que resultó afectado por los terroristas de las FARC en las Mercedes. Bueno, saludo para todos los amigos que a esta hora nos están sintonizando. ¿Qué pasó al fin con el rescate del policía de tránsito de Piedecuesta, que se ahogó por necio y que ahogó la mujer y del otro carro que la otra camioneta que a las 9 y media de la noche en el sector de Guatihuará también se metió tan raro, ¿no? El chofer se salvó, pero las dos mujeres se murieron. Una de ellas, una muchacha de 26 años, universitaria de Zapatoca, y la otra señora de 52 años que no aparece. Con botes inflables, palos y perros, el personal especializado de la Policía Nacional y organismos de socorro no han parado durante estos tres días la búsqueda de los cuerpos. Son más de 100 hombres diariamente buscando por trayectos. Tenemos 10 grupos en este momento tratando de tener mayor cobertura. Ya hoy nos extendemos hasta el sector de Banegas, que ya es prácticamente jurisdicción de Río Negro. Estamos en este momento aquí en el embalse de Bocas, donde converge el río Suratá con el río Oro, tratando de ubicar los cuerpos. Este rescate ha tenido algunas dificultades. Que eso nos ha dificultado un poco la extensión, porque hemos tenido, son casi 52 kilómetros de recorrido, y son búsquedas minuciosas, diríamos casi palmo a palmo, pero a veces de pronto la vegetación, la misma tierra, puede que los cuerpos estén enterrados y entonces estamos en eso. El refuerzo que ha llegado de la Policía Nacional desde otros lugares ha sido de gran importancia. Llegaron refuerzos de policía de Ponalzar, que es un grupo especializado en este tipo de búsquedas, con perros y lógicamente con unos elementos que nos permiten navegar también en dado caso si se presta el río para eso. Nico de la Policía Nacional y Matías de la Defensa Civil son los dos caninos que están apoyando a los uniformados en la búsqueda de los cuerpos. Hacia las 4 de la tarde se estará realizando un sobrevuelo por el río de Oro y algunas quebradas para verificar desde el aire si existe alguna señal de uno de los cuerpos. Ay, Dios mío, terrible. Pero Dios quiera que los encuentre de verdad, porque la situación es difícil. Yo por eso felicito a los amigos de la Defensa Civil, rescatistas de la Defensa Civil, miren, son personas que no tienen sueldos, son voluntarios. Lo mismo los de la Cruz Roja, que se meten entre las empalizadas deseando que le pique una culebra, a chuzarse con algo. Luego, y estos policías, vean, están donde hay aguas negras, donde hay aguas putrefatas, donde hay excremento humano, pero se meten tratando de buscar el cuerpo tanto del policía como de la señora, que no los encuentran. Es una situación bastante difícil, por eso yo felicito a estas personas y a los campesinos de las diferentes veredas en el recorrido de la quebrada y del río, que están también comprometidos en buscar los cadáveres de estas personas para que les den cristiana sepultura. El Dios Todopoderoso les acompañe, los proteja a esos rescatistas de cualquier enfermedad, que producto de su trabajo les vaya a generar en los próximos días. El Señor bendiga, el Señor manda sus ángeles, su escudo protector, para que efectivamente a estas personas las tenga con bien y no vayan a sufrir ningún tipo de enfermedad. Es triste, es difícil, ¿no? Miren, Ocaña, lo que ocurrió. Un señor vendía mazorcas en la plaza de mercado. Resulta que llegó un cliente y le hizo el reclamo que porque el bulto de mazorca le salió malo. Entonces el otro señor, como algo pasó, de todas maneras, ¿por qué tenía que sacar un revólver y dispararle, matar al vendedor de mazorcas? ¿Lo mató? En un hecho de intolerancia fue asesinado un vendedor de mazorcas de la plaza de mercado. El trabajador informal, luego de una calorada discusión, recibió un impacto con arma de fuego en el tórax. Se presenta un inconformismo por la comercialización de unos bultos de mazorca. Ellos dos han tenido ya relaciones comerciales en el pasado. Desafortunadamente, por este impase, uno de ellos saca un arma de fuego y le propina un disparo. Juan Manuel Trigos Peñaranda, de costumbre, salió hacia el sector de San José a exponer el producto y fue abordado por un cliente que le reclamó la manera como salieron dañadas las mazorcas. De un momento a otro desenfundó un arma de fuego y propinó un disparo en el tórax. El hombre se desplomó al piso y fue trasladado hacia la sección de urgencias del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares, donde posteriormente falleció. Tenemos ya la identificación del autor material. Hay informaciones que indican que tiene la intención de presentarse voluntariamente, que sería lo más apropiado porque se trata de otro comerciante o si no, las autoridades judiciales o de policía realizarán en forma oportuna su captura para que responda por estos hechos. Ante la reacción de la policía se realizó la aprehensión de un ciudadano, al parecer, quien tiene familiaridad con el agresor. Y se logra conducir a uno de los acompañantes del agresor, el cual tiene un vínculo de familiaridad. Esta persona se presenta ante la Fiscalía, sus datos, no procede de la captura porque no es el autor material, pero vamos a mirar si tiene alguna implicación. La Policía Nacional realiza las investigaciones pertinentes para así poder dar con la captura del responsable de este crimen. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al Tanque Esquina, Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Ahora en Cañaveral. Carbón y Leña. Diferente y mejor que los demás. Porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y Leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 6840576, 6183871. Carbón y Leña Cañaveral. Domos y Aceros Tolosa. Una empresa santandereana con más de 20 años de experiencia en la fabricación, reparación y mantenimiento de domos en policarbonato, fijos o corredizos, eléctricos o manuales, pasamanos en acero y vidrio de seguridad, portones americanos eléctricos, fachadas y puertas en vidrio de seguridad, la calidad, diseños vanguardistas y el uso de los mejores materiales en el mercado son nuestra carta de garantía. Domos y Aceros Tolosa. Bueno, antes de despedirnos yo quiero mostrarles algo. Esa mamadera de gallo tan berraca que le tienen a la gente del norte, esos señores de la concesión vial, zona vial metropolitana, algo así. Vino el vicepresidente de la República, Germán Magalleras, que se la da y a Rechi, que habla duro. No pasó nada. El gobernador de Santander, tampoco pasó nada. Eso sí, hablan muy bonito ante los medios y pura pantalla, pero ¿desde cuándo esos señores tienen la vial norte vuelta a nada? ¿Desde cuándo han cobrado valorización por eso? ¿Desde cuándo vieron haber ya empezado o terminado las obras? Empezaron ahí las arroceras de San Rafael, dejaron una cosa medio pavimentada y se acabó la plata. Dice que tienen dos años, le están mamando gallo a la comunidad, yo no sé por qué no se amarran los pantalones y para que no tuvieran pelota de lo que nos distingue a los hombres de las mujeres y se acabara ese bendito contrato y sancionar y meterle multas. Si es el caso, meterlos a la cárcel por corrupción. Por temas concernientes como la adjudicación de predios, la señalización en la vía, la cual ha generado una asientabilidad importante en los tramos 5 y 6 de la concesión ZMV, está en duda la continuidad o la caducidad de dicha concesión. Hemos tenido hoy la oportunidad de escuchar tanto a la Agencia Nacional de Infraestructura como a la firma interventora, a la señora procuradora y al propio concesionario. Los compromisos que estaban establecidos contractualmente vencieron el 25 de mayo y la próxima semana esperamos el día martes comunicar una decisión definitiva sobre el alcance de esta concesión. La gestión predial ha sido tortuosa, pero en ello no se puede excusar que ya llevamos 10 años para que esta obra se realice. Le he pedido al vicepresidente que tengamos una decisión muy cierta. El concesionario dice que le dieron 14 meses y él había manifestado que no eran 14 meses sino 24 meses, pero no podemos seguir prorrogando, no podemos seguir prorrogando. Esperemos que la decisión sea la más acertada, pero que haya un cumplimiento por parte del concesionario. Si se va a prorrogar, si hay caducidad de cesión, pues ya las medidas se van a tomar por parte del vicepresidente. De 249 predios por adquirir en los tramos 6 y 7, la interventoría de la concesión solo ha recibido 17 actas, en 14 meses de funcionamiento, razón por la cual la ANI se ha manifestado. Un contrato que se inició en el año 2006, que ha debido terminarse en el 2012 y estamos en el año 2015, de manera que una solución definitiva habrá que encontrar. Esta semana es necesario evaluar el informe de interventoría, conocer las respuestas que pueda brindar el concesionario, también las opiniones de la Procuraduría General de la Nación. Así las cosas, hasta el próximo martes se sabrá el futuro de la concesión ZMB, de acuerdo a las decisiones que se tomen por parte de la ANI y se conocerá el pronunciamiento del vicepresidente de la República. Bueno, ojalá sea cierto y no le mamen gallo a la gente ni le mamen gallo a las comunidades, hombre. Son muy feos, muy jartos, muy falta de respeto. Bueno, gracias a ustedes. Dios les bendiga por habernos permitido estar en sus hogares a esta hora. Y sigan recomendando Impacto para que los empresarios anuncien aquí, porque este es el programa que más se ve. El programa que mientras usted descansa o está listo para dormir, ve Impacto en todos los sectores. Vamos a salir en todos los canales de televisión, en todos los sistemas. Pero con lo que salimos, estamos como en primer lugar de sintonía. Eso gracias al Dios Todopoderoso primero y a ustedes también. Saludo Motero, oren por mí y Dios les bendiga, que tengan feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira. 9-11